¡Muchas gracias! Serían Alicia Carrera, Panclono Atlético, Ana Llores, del Baco, y Sara Madani, del Panclono. En este momento, Alberto Rodríguez tiene en cabeza la prueba a su meta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Resultados de la prueba de salto de longitud. de mayoría femenina. primera le tengo. James Santat. 601. 101.6. Segunda. Vigarrena. Ana y Petriirena. Baflona. 558. 101.3. Tercera. Vigarrena. Patricia Chavarret. Gana. 556. Más 1.6. Cuarta. Blanca. Correcilla. Baflona. 530. 102.1. Quinta. Naroha. Baflona. Baflona. Atlético. 504. Sexta. Almejada. La falla. 502. Y séptima. Yadis Antón. Marallín. 465. Entonces sigue la prueba de 5.000 encabezada por... Alberto Rodríguez. Del Oeste Luña. Y luego un tercer centro que va a tomar la primera posición la atleta del patrona Alicia Carrera. Esa es tiene, eh... Esa es tiene. Eh... Esa es tiene. Está también ya celebrándose la prueba. Lanzavito, listo, categoría, femenina a la prueba dentro de Cataluña de Alarcón, por lo mejor Lanzavito de Cuadre, 6'75 Ya están las chicas de 400 Leire Sarrega y Andrea Marturez de Vestiruña para recibir las medallas de este campeonato Navarro Sun 23 Nos vemos Alberto Rodríguez del Vestiruña comenzando esta primera final del 5.000 Final vista, la que corren las atletas soberinas segunda posición para la atleta de Cascante Alicia Carrera del Grupo Empleo Banclón Atlético ¡Venga, venga, venga, va! ¡Venga, venga, va! Las atletas de salto de longitud también pueden acercarse para recibir sus correspondientes medallas la atleta de Cascante y Patricia Chavarra más conseguidor y marca personal Nos vemos como se va definiendo ya la altura del 5.000 como Alicia también se va yendo a la segunda posición y de momento sigue destacado Alberto Rodríguez de Vestiruña participantes en la prueba de lanzamiento de piso categoría sub-20 Andoni Alfonso del Grupo Empleo Banclón Atlético y Miquel Orcoidi del Grupo Empleo Banclón Atlético Categoría Senior Los participantes son Iñaki Lacalle del Gana Iñaki Lastuey del Vestiruña Javier Rondal del Pamplón Atlético Cuatro vueltas a todos los participantes que es esta final a prueba de pista de los 5.000 aquí en el Estadio de la Ravidez hemos tenido una muy buena marca en salto de longitud de seguridad femenina por parte de Iñaki Shafasa de la Gol y tres competiciones que es aquí que sale la raviña y va mejorando en cada una de ellas ¡Vamos! 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 Alberto Rodríguez ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Válicia Carrera! Segunda posición Y así es Ross Gracias Dos vueltas, 800 metros Para el director Rodríguez Alicia Carrera Así es Ross Gracias 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 de la segunda serie y entra ahora con 10, 17, 25, 17, 26, que vuelve a futbolizar a las marcas que ya estaban lanzando durante toda la temporada. Prochalo, Verba, Metagop, Pachi Garcés y tenemos que recordar a los participantes de la...